Vamos adelante, vamos, muévete. Vamos. Vamos adelante, vamos. ¿Qué pasa? Una gran mujer, pues igual que un gran hombre. Una buena persona. ¿Quién más? No, imagina, mi hermano casado con una templaria. No creo que eso ocurra. Tengo tanto miedo por él. Por favor, manténlo a salvo. Despéjate, amigo. Terminaremos esto por la mañana. Eres un verdadero amigo, Kenway. Hmm. ¡Gracias! 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 ¡Estoy preparada por tu amor! ¡Que... Sí, ya sé que Argentina con esos temas... Vaya, te veo mejor que la última vez. Latinoamérica muchas veces. Lo vi con claridad. Jean ha descarriado a mi hermano y debe morir por ello. Pero Vance también me traicionó. Como asesino, su traición debe ser castigada con la muerte. Sea como sea, uno de los dos tiene la llave templaria. Estás visiblemente alterado. Deja que yo me ocupe. Te diré donde encontrarnos. No, no, no. Te diré donde encontrarnos. No, no, no. No, no. No, no, no. Te vas a ir a la casa. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo me lanzo a la yugula rápido. Como tenga algún Canelo haciendo comentarios chungos. ¿Vale ahí no están? No, no, no. Fíjate, yo a la mínima que veo o escucho algún comentario así un poco excluyente para alguien es como, mira, porque te tengo lejos, que si no, normalmente soy no violencia, pero por ti la ejercía. No, 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 no. Al menos soy de los que pienso así que... No sé, yo, yo, por ponerte un ejemplo. Yo no podría tener un amigo o hablar mucho con un familiar o algo por el estilo. Con alguien que se pase soltando racistadas a muerte, tío. No sé. Rollo, pero en serio. Hola, Vans. Traidor. Y lo dices tú. Bueno, pues ha muerto. Pero si es la mismísima Jin Lang. Le dije que no te contratara. ¡Traidor! No correré la misma suerte. Que no, dice. Imagínate, la reina de los piratas, Jin Lang, derrotada por un mapa falso. ¿He sido tan arrogante? ¿De verdad? Sí. Robé el auténtico. Ambas mitades. Mi marido. ¿Tu marido? Es mejor hombre que estos necios. ¿Qué? No, 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 no. Vale. Nada, por aquí. Este mapa es... Una tortura. Vale. Para según qué cosas. ¡No! Dos de cinco. ¡Hala! Toque. 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 Espada. No. Eh... Pregunto al millón. Vale, sí. Solamente tengo esto. En plan, solamente se queda con las que todavía no he recogido. Menos mal. También tengo que decir. ¿Cómo vamos a seguir hoy, Capo? Es un buen día para... A ver... Me sigue saliendo esto, pero ya está todo, ¿no? En plan, no... De misiones, realmente. A ver, en La Habana. La Habana sí que hay misiones. Vamos a La Habana. Está bastante lejos, sí. En la península de Yucatán. ¿Crees que juega limpio? No estoy seguro. Pero siempre se las apaña para removerme la conciencia y es una intriga. Debería ir a verlo pronto. Seguro que mis hombres lo comprenderán siempre que consigamos algún botín por el camino. Pondré rumbo a Tulum. Mira, aquí haymie domingo suahol profunda plano que consigamos nosotras. ¿Dale? Pud Familien de availability no lo creía siempre. ¿De acuerdo, Uy? ¿Cómo vuelve a Plas? ¿Lo va a volver? Tal ngay service. Usa esta pala. El bien estoy ad interesada, ¿no? Te va a volver a aprender la persona que podrá hacer la presiónES. Oye ay *** ¿A quékeep? Tienes sobre esta salida? Puedo dejar esta práctica donde está30 horas aquí. Ok. Ahora tenemos buenos materiales para reforzar el barco. Porque no tenemos más dinero, con lo cual nos quedamos igual. Vale. Y cinco. Vale. 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 ¡Cecad solo la mayor! ¡Fuera mares, cazad el viento! ¡Largad la B, la mayor! ¡Cuidado de ellos con ganas! ¡Fuck! ¡Suscríbete! ¡A los queen güey! ¡Soltad la mayor al viento! ¡Hemos conseguido algunas cosas para mejorar la nave! ¡A toda venta! Aunque estaría bien... ¡A toda venta! ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¡Dónde voy a ir! ¡Dónde voy a ir! ¡Dónde voy a ir! ¡Dónde voy a ir! ¡A favor, capitán! ¡Parece un botín! ¡Alojito! ¡¿Estoy muy, chicas?! Y punto, ¿no? En plan... Mira, Españita. Mira, Españita. Perdí mucho la costumbre de merendarte, de todos modos. Oye, alguna vez sí que he comido algo por las tardes porque de repente me da la gulilla y digo, me da la gula y digo, voy a comer algo. Pero antes sí que todos los días, pero porque a mí comer no me gusta. En plan, lo hago porque mi cuerpo lo necesita y ya, ¿sabes? Pero antes era una excusa para pasar tiempo con alguna personilla. Eso está mal, ¿eh? Ok.